El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, brindó un informe de conclusiones y demandas sobre actos violentos en contra de las iglesias católicas, incluyendo el más reciente en la Catedral de Managua. El CENID exige una investigación imparcial sobre el atentado terrorista ocurrido este 31 de julio en la Catedral de Managua. Se necesitan técnicos y expertos porque es evidente que las autoridades trabajan en absoluta complicidad con el gobierno. Es totalmente sospechoso que una hora después del incendio, Rosario Murillo ya estuviera adelantando lo que pudiese decir la policía o los bomberos, que fue por veladoras. Ya lo refutó el Cardenal Brenes, ahí no había veladoras. A CENID el dictamen de la policía le resulta nada serio. Es imposible de creer, pues en vez de examinar el lugar con profesionalismo, detallando lo que fue encontrado, los bomberos direccionaron su discurso y solo mencionan las cosas que no encontraron en la escena, desvirtuando así la versión de los testigos presenciales que aseguran que fue una bomba lanzada por un encapuchado. Estamos convencidos que ese atomizador de alcohol fue puesto en el lugar. El envase está intacto. ¿Por qué habría de estarlo si es plástico? CENID exige a los bomberos que sean transparentes y digan la verdad sobre este atentado. Pronúnciense de inmediato. Necesitamos el apoyo del Papa Francisco. Pedimos al Santo Padre que exija una investigación ante este acto terrorista. También queremos que el nuncio apostólico de Nicaragua se pronuncie. ¿Por qué está en silencio? Acosan, intimidan y atacan ya no solo a la sociedad civil que asiste religiosamente a los templos. A rendir culto a sus mártires y a sus santos. Hoy día el patrón represivo también consiste en destruir iglesias, la infraestructura, las imágenes sacras y debilitar la moral de los líderes religiosos para que dejen de respaldar al pueblo en su lucha por la justicia, la libertad y la democracia del país. El CENID considera que existe impunidad en todos los casos de agresiones y destrucción en los templos católicos. Persiste la impunidad en estos actos terroristas en los templos católicos debido a que son perpetrados por aliados del régimen que cumplen sus órdenes. No existe castigo para ellos. Las autoridades, policías y otras entidades corrompen información para así ocultar la verdad. Ocultar que es el gobierno quien está dirigiendo estos actos perversos en contra de la Iglesia Católica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.